bueno pues entramos estamos no alcanzaba la puerta para cerrarla estamos donde estamos andamos de visita vamos a mostrarles un poco de lo que hay en la baja en nuestra baja california in your siñao cuatay y qué significa maestra bellota grande bellota grande una birria deliciosa la birria sí o no muy rico tenemos una indígena nativa ¿Esta dove? Ahí está Ándale Hazlo como sea ¿Por qué se nos da? Ziz Por favor Ziz 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 Ziz